Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Tia Violi Gaming. Estamos otra vez aquí en StarCraft, después de tantos años como siempre, para The Guardians, vuestro club de eSport, y Dao Perkins Fotografía, sponsor del canal de Tia Violi Gaming. A ver, os explico brevemente por qué he recuperado el StarCraft 2. Va a ser solamente durante unos meses tal vez. Y os explico. Tengo tres buenos amigos de la orquesta que básicamente se dedican a diario a tocarme los bemoles constantemente, porque ellos han recuperado el StarCraft 2. Están jugando más o menos al StarCraft 2 y me están pinchando constantemente de que me van a pegar una paliza. Y yo he dicho, a ver, a ver, dadme un tiempo, vamos a hacer las cosas bien hechas. Y lo que haremos va a ser, dadme un tiempo para yo recuperar un poco las mecánicas. Hacía tres años que no tenía instalado este juego. Tres o cuatro. Ni siquiera lo tenía instalado. Y si bien regularmente de vez en cuando veo algún stream, pues no estoy nada, nada, nada puesto en este videojuego. Entonces, os explico que día 22 de diciembre tendremos un directo. Ellos van a venir aquí. Jugaremos contra nosotros. Haremos 4 contra 4 contra Guiris. Haremos arcades. No sé, ya veremos lo que se nos ocurre hacer. Pero claro, me gustaría estar un poco en forma en este videojuego de StarCraft 2. Y bueno, la verdad es que lo que haré será grabar una serie que evidentemente voy a publicar después de este 22 de diciembre, porque ellos no quiero que vean la estrategia que voy a seguir. Y estos videos van a ser pasados a mis amigos los frikis en oculto para que me corrijan las técnicas o me asesoren un poco. Y también voy a contar con mi hermano Traume, que bueno, es un gran jugador o fue un gran jugador de StarCraft, que llegó a Top Master jugando Terran. Y también llegó a Top Diamante jugando en random. Imagínate, era muy bueno. Era coach de Primal, gamers de Supply Zero. Bueno, ha ganado diferentes campeonatos aquí en Mallorca. Es un excelente jugador. Simplemente se trata de refrescar un poco las mecánicas, ¿vale? Y entonces espero pegarles una paliza gitana a estos tontos que me están provocando constantemente mis amigos. Carlos Fortea, José Fortea y Juanjo Pardo. Pero preparaos que os va a caer una tunda preciosa. Pero bueno, la cuestión es que, como veis, solamente quiero dedicarme a este día para pasar un buen rato y para jugar bien. No quiero aprenderme estrategias de juego, no quiero volver a recuperar el videojuego, la verdad. O creo que no quiero volver a recuperarlo. Lo que sí que me interesaría es recuperar un poco las mecánicas, pero en early game, ¿vale? Ellos van siempre muy para adelante. Carlos ha aprendido una build con tres barracks, a minuto 5 ataca. Entonces simplemente se trata de ser más rápido que él a nivel de macro y de crear una estrategia o 2-gauge proxy o hacer un, ya lo diré, o hacer un canon rush o hacer un push de adeptas o algo por el estilo. No quiero meterme en expansiones, quiero hacer algo realmente contundente y ya está. Acabar la partida ahí y recuperar un poco las mecánicas. Para eso voy a preparar una personalizada porque no me sé los mapas, no me acuerdo. Hay un idioma que todavía no controlo. Entonces lo que haré será practicar en estos mapas. Aquí tengo la build order que voy a seguir, ¿vale? Fijaos, ni lo he practicado, ¿eh? A 14 un pilón, que es al segundo y 16. Acaba el pilón, sacas un puerto, una barraca de estas gateway. 15, pocos segundos después ya sacas el asimilador, ¿vale? Después, cuando estás a punto, vas sacando drones y no ponen lo contrario. Al supply 18 sacas el otra puerta. Y cibernetic cores, que supuestamente habrá coincidido con el final de este gate. Y sacas el primer seolot, ¿vale? Un stalker, cuando tengas ya el cibernetic core. Y los, mejor dicho, dos stalkers, cronobust. Y desarrollas el warp gate, ¿vale? Segundo asimilador, es un push con dos asimiladores, ¿eh? Y pilón. Espero que sea suficientemente efectivo. Espero que sea suficientemente efectivo. Porque, te digo, me han dicho que probablemente sea la build más cochina que exista en el mundo. Y es lo que vamos a pasar a practicar en el día de hoy para Guardians, ¿vale? Bronze League Heroes, tío. Vamos allá, crear sala. Con automata. 13 de 300 favoritos usados. Son 7. Voy a usar los mapas del ladder, ¿eh? Después vamos a ver si vamos a hacer una ronda de piqueos. Entrando en la sala. Espero que todo quede perfectamente registrado y grabado. Reciegra. El equipo 2 va a ser añadir IA. ¿Cómo se hace? Mas IA. Y muy fácil, lo pondremos en media, ¿vale? Vamos a poner en media. La raza va a ser aleatoria. O vamos a empezar con... Sí, me da un poco igual. Es muy tonto. La IA. Vamos a darle duro a esto. Vamos allá. Mira, antes he hecho solamente un test para ver cómo estaban los controles, los atajos. Tío, tengo que recordar tantas cosas. Por ejemplo, me ha costado recordar cómo añadir unidades a un grupo de selección. Tenías que pulsar Control Shift, arrastrar y volver a seleccionar. Tengo que refrescarlo, ¿vale? Yo tenía mucha habilidad y... Vale, veo que este mapa se llama automata. Tenemos dos posiciones. Y seguramente el proxy... ¿Dónde podría ponerlo? Tal vez aquí. El proxy lo podría poner aquí, ¿verdad? Control 6. Sacamos un bicho. Vale, no sé qué hacer si... Este es pilón al 16, hemos dicho, ¿verdad? Pilón al 14. Entonces, tú de aquí, que es el que está el más próximo, te vamos a dar el número 2. Y vamos a sacar un pilón aquí. Por ejemplo, de manera random. Y vamos a irte... Mira, no he encontrado ni el minibaba. Tócate los cojones. Ya el proxy gate lo vamos a plantar aquí, ¿eh? ¿Vale? A ver cómo nos queda esto. Vamos, mientras tanto, sacando. En 15 sacamos asimilador. No he puesto ni el rally point, tío. Fíjate el nivel. Los cronoboosts, no sé si guardarlos para... No, aquí voy a sacar esto. Si no, me frena toda la build. No sé. Ya me corregirán los frikis. No tengo suficientes minerales y tenía que haber sacado en 16 el asimilador y ya voy tarde. Vale, entonces tú. Planta esto y devuelve esto. Bien. Ya tengo el pilón aquí. Vamos a ver. No, tú tienes que hacer un scout, hombre. Tienes que hacer un scout para saber ni qué raza es. Esto es para volver las unidades, ¿eh? Retrasar las unidades tal. Necesitas 50 de energía. No es muy caro, ¿eh? No es muy caro. Vale, estamos en 16 de supply. El pilón viene en 18. Ah, bueno, pues que lo... Ah, claro, lo tiene que plantar este. El pilón en 18 lo tiene que plantar este. Seguramente. Entonces vamos a plantarlo aquí. Venga. Vale, tenemos aquí tres unidades que recogen. Vamos siguiendo cagando. El Cibernetics tiene que venir enseguidísima cuando acabe esto. ¿Vale? Y aquí sale un Céalot que va a salir en la rampa. ¿Dónde está la rampa? Aquí. Mira, lo he hecho bastante fatal. Bueno, no sé si lo he hecho bastante fatal porque hay una unidad que se llama el... Una nueva estructura. Más que una nueva unidad. Que se llama... Mira. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Vale, es un robot random, ¿eh? No sé si estoy haciendo correctamente, ¿eh? No sé si es correcto poner una unidad allí. Y el segundo asimilador, ¿cuándo llega? Tú serás army, ¿vale? Y todo vendrá a ti. Y... Y el segundo asimilador llega en 27. ¡Oh, pilón! Al pilón. Entonces aquí investigamos esto y empezamos a sacar Stalkers. A ver enseguida que podamos. No, ¿sabes qué voy a hacer? Esta mejor se queda aquí. Vamos a hacer un scout para ver de qué va actualmente, ¿eh? Vamos a pungustear esto, que no quiero también quedarme a tope de energía. Segundo asimilador ponía en 27. Y yo creo que ya podemos ir sacándolo. Vale. ¿Qué ha sido? Vale. Esto por no mirar el scout. Vale. Segundo, Cealot. Y este de aquí va a sacar un trazo de estos, ¿vale? Vale, ya no saco más. Ya no saco más. Claro, es que es lo que tengo que aprender. A ver si el push... Vete para allá. No tengo que sacar más, porque esto está petado. Pero sí podemos sacar... No, eso hay que sacarlo allí, ¿verdad? No, claro, me han matado al curro. Tú te vas a ir allí. Y tú vas a cagar otro Stanker. Mejor dicho, vas a cagar un Sentry. Qué malo. Es que me suena un montón, montón, montón. No, pero claro. Claro, es que el tiempo que llega, el probe... Ahora, selecciono 3 y añado... No, selecciono 3 y añado este. Con el Shift. Vale. No, no, no lo construyas. No lo construyas. Que va a estar completamente Supply. Luego después voy a observar si ha habido algún tipo de scout. Que estoy jugando completamente a ciegas. ¿Y dónde está mi probe constructor? Vale, aquí tenemos un Army. ¿Minuto qué minuto es? Minuto 3, 41. No está nada mal. Vamos a sacar 2C. ¡Una, pero qué cantidad de pasta, tío! Debo construir pilones adicionales, tío. Y gates adicionales, tío. Fijaos qué absoluto desastre. Vale, convertimos en gates. Mira, perfecto, porque va a convertir aquí esto. Esto, cancelamos y lo convirtemos en gate. Y sacamos otro pilón. Tres. ¿Qué está pasando? Me estoy equivocando un montón con los atajos. Vale. Entonces, a cagar unidades, ¿no? Venga. Y otra vez a cagar pilones. Va, vámonos. Esto es todo de mi Army. Y ahora vamos a hacer un bush. Y tú vas a construir aquí un pilón cerquita. ¿Vale? Ah, automáticamente se convierten en gates. A ver, ¿esto cómo es? Si algo tiene protos que molan barbaridades es que rápidamente, tío. Rápidamente compensas el nivel de... ¿Lo veis? Rápidamente equilibras tu economía. Un push a una base. Minuto 5. Esto es muy mejorable, lo sé. Pero... Mirad qué force field más bien tirado, ¿eh? Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner... Vamos a hacer un poco de micro. Bueno, quiten para acá. Bueno, me han matado unidades. No es racional bien ante los pestelins, ¿eh? ¿Qué voy a sacar? Cedalots. Aman, salva. Y recupero el dinero. Vale. Es un push muy simple, muy simple. Venga, vámonos. Vámonos para adelante. Espera, que huerpeen. Cedalots siempre delante. La colocación del Army es importante. Muy importante, de hecho. Y atacar. Y vosotros para adelante. Y tú provee qué coño haces aquí. Construyeme algo, va. Construye con amor. Minuto... Minuto, ¿dónde está el crono? 6-0-5. Bueno, entonces esto es bastante flojo. Y lo que tengo que hacer es... Tal vez construirlo todo... Todo en el proxy. No lo sé. Construirlo todo en el proxy. No sé qué hacer. Porque si lo piensas bien... Tener un Céalot... GG, sí. Tener un Céalot. Estoy de acuerdo. Sí, vamos a ver el replay. Sé que hay una manera de rebobinar. Rebobinando la partida. Vale, entonces... Riéndose por petición... Riéndose por petición de Tia Violi. Vale, entonces ahí he hecho el proxy. Vamos a poner con toda la visión. Todos. Es con J. Se ve todos. Y la visión solamente del jugador... Media. Bueno, es que también... Es tan malo que no hace... No hace scout. Vamos a ver si llega a hacer un scout. Vamos a aumentar la velocidad. No, no llega a hacer un scout. Mira, solamente va por aquí abajo con qué. Con un bichito, ¿verdad? Con un link. Sí, hace para ver que no haya spas, pero no. Y aquí ya es cuando la lioparda. A ver, vamos a practicar en este mismo mapa... La misma build order. La misma build order. Estoy bastante random. ¿Vale? Porque aquí... En primer lugar, el segundo asimilador... Bueno, bien pensado, sí. Bien pensado, sí. Porque podría haber creado tres curros más. Podría haber creado tres curros más y haber sacado... En el caso de que fuera necesario... Porque cuando entra este ordenador... Voy a subir el nivel de dificultad. Porque es que si no es de la risa. ¿Cómo era esto? Personalizada. Tengo que hacer... Refriega. Entonces voy a repetir este mismo mapa. Iremos practicando cada día diferentes mapas. Crear sala. Vamos a añadir una IA. Y así poco a poco voy aprendiendo los mapas también. Ahora, si cambio de mapa ahora, de repente... No voy a acordarme dónde estaba la natural. Dónde estaban las espas. Y prefiero hacer cuatro o cinco partidas. Vamos a subir la dificultad a difícil. Por ejemplo. A lo mejor me revientan. Espero que no. Y así para encontrar el punto donde el proxy puede estar bien. Entonces lo que voy a hacer seguramente es plantar un pilón allí. Claro, pero es que... Si espero a que llegue el probe... Lo que sucede es que me retrasa la aparición de... Es decir, si planto el primer pilón... El primer pilón tiene que ir en base. ¿Vale? Lo que no sé es si la primera gate tiene que ir en base. ¿Vale? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Porque... Me interesa. Starcraft, tío. Algo me dice que a lo mejor... No lo sé. No sé. Es que este juego me gusta demasiado. Me gusta demasiado este videojuego, macho. Me gusta demasiado. Es demasiado bueno. Entonces, a lo mejor recuperarlo, pero de tranquis. ¿Vale? Porque es que ahora lo veo y ya la cabeza me está funcionando a 6.000. Y lo que voy a hacer ahora es... Primer curro para allá. ¿Vale? Esto es una cantidad de dinero que estoy perdiendo ahora mismo que no te puedes hacer una idea. Estoy pidiendo muchísimo dinero. El primer pilón va a 14. ¿Vale? A ver si respetando. Aquí, ahora ya sé que la bajada está por aquí. Entonces, el pilón va a ir, por ejemplo, aquí. ¿Vale? A ese le he puesto un atajo. Perfecto. Y claro, es que cuando este llegue, el primer pilón todavía no se habrá acabado. Entonces, vamos a ver si me da tiempo. De plantar las dos gates allí. Sí que me da tiempo. Pierdo un poco de tiempo, pero las dos gates están allí. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor puedo sacar el asimilador ya. Y aprovechar el dinero que tengo este para tenerlo un poco antes. No lo sé. No lo sé. Estoy probando, ¿eh? Estoy probando. En un mapa de dos posiciones es bastante fácil de ver. ¿Vale? Vale. Entonces, tres. Vamos a hacer el scout, a ver qué raza es. Y ahora, convendría que no me mataran el probe. Voy a poner uno por ahora, a recoger. Ese probe es importante. Y el army aquí. El cibernético, coño. No, el cibernético, ¿cómo va a estar? Si todavía está en construcción. Tonto el culo. Venga, recoger despeño. Y o putas. Vale, tenemos aquí otro protos. Está haciendo un gate. Y tú te vas otra vez a tu casa. Está muy cerca del borde. Tengo que ir con cuidado con esto, ¿eh? Venga, recoge. Construye el cibernético. Cuando acabe... Buah, falta un poco. Estoy perdiendo el tiempo aquí, ¿vale? Vale, entonces... Este que está inactivo, que construya... Coño, no me siguen los atajos, tío. Esto de aquí. Y una segunda gate. No, 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 la segunda gate. No, qué coño. Es un all-in. Vamos a hacerlo aquí. Un cealot. Otro curro. ¿Cómo estamos de pilones? Tal vez un segundo pilón aquí. Por si me falla el primero. Pero todavía no. Todavía falta mucho dinero por recoger. La segunda asimilador viene en el 27. Que yo creo que sí que es correcto. ¿Vale? Porque así de esta manera puedo sacar stalkers desde el primer momento. ¿Dónde está el curro que no hace nada? Pues venga, hazme otra gate. Esto es muy cerdo. Esto es cerdísimo, ¿eh? Vale, vamos a cronobustear. El work gate. Y vamos a sacar un stalker. Ahora, de hecho, podría pushear y todo. Empezar a pushear un poco. ¿Vale? Que esto a Carlos le va a joder muchísimo. Vale. Saco un sentry. Empezar a tocar los cojones aquí con... Solamente con un cealot. A ver si tiene army o no tiene army. Sí. Tiene adepta y tiene esto. Tú, sálvate, 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 sálvate. Me va a matar. Esto será posible. Corre, corre, corre. Corre. No pongas el rally point aquí. Vale. Dinero. Coño, me he pagado mi vida, tío. Esto no funciona. Este está bien. Se ha quedado encerrado el probe. Sí. Vamos a construir aquí cosas nazis. Aquí vamos a tirar un club. Me gusta esto. Y mi army dónde está. Está tocadísimo ese. Vamos a ir atacando hasta ahí. Va a estar complicado, porque aquí tenemos... No estoy convencido de que esta sea la manera más óptima. Pero bueno, para ahí están mis amigos los frikis, que ya me corregirán. Y voy a hacer una warpeada. ¿Cómo estamos? Segundo, ahora sí. Segundo asimilador. Y eso ya casi está. Bueno, no está mal. No está mal, ¿eh? No está mal. Vale. Entonces vamos a convertir esto. ¿Dónde está el probe? Aquí. Vamos a poner un proxy aquí. Y vamos a pegar una warpeada to guapa. Vamos a que arpe... Tú, cállate, ¿eh? Conviértete en gate. Vale, se conviertan automáticamente. Se convierten automáticamente, ¿vale? Vale, entonces espero que el pilón esté. Y voy a sacar... Esto quiero salvarlo en vida. Voy a sacar stalkers. Vale. Y fijaos que más o menos estoy bien. Tengo campana. Necesito que hay más gas de espleno. Entonces, pilladlo. Y tres curros más. Vale, vamos para adentro. Que esto ya empieza a picar. Es difícil, ¿eh? Campana y para arriba. Tengo que hacer focus a unidades, claro. Bueno, creo que gano, ¿no? Creo que gano. Una mierda vas a ganar. Una mierda vas a ganar. Venga, vamos a hacer el segundo push. Joder, el warp, tío. Cómo lo han retrasado, tío. Buah. Tarda un año en aparecer. Tarda un año en aparecer. A ver si ahora el segundo push me va mejor. No, está aquí el army recuperado. Hacer focus a unidades. Nada, tío. No me cargo ni en el puto ordenador. Pero hace focus, tío. Que sois muy torpes. Venga. Qué va, tío. Me están apaleando la IA, tío. Ahora. Son adeptas. Tienen bonificación contra ligero. Igual no ha sido la mejor idea de todas. No, este push a mí no me ha funcionado ahora. Al menos contra la IA. Algo estoy haciendo mal en cuanto a macro. Algo estoy haciendo mal en cuanto a macro. Porque, fíjate, estoy en la base completa, ¿verdad? Sí, está en la base completa. Mira, aquí están. Claro, aparece eso y... Están aquí los tealots mal colocados, como no. No, tío. Me está ganando en macro. Me está ganando la IA completamente en macro. Algo mal. Algo muy mal estoy haciendo. Voy a comparar. Voy a comparar. Voy a rendirme. Rendirse. A ver. Vamos a ver la replay. Porque he estado haciendo algo muy mal en macro. Ver repetición. ¿Qué tiempo llevo? Veinte minutitos. Tenemos 15, 20 minutos más probando esto. Podría meter un Canon Rush, tío. Pero me gustaría al menos recuperar un poco la macro. A ver. J a todos. Vamos a aumentar la velocidad. Producción. Un poco menos. No tan rápido. Vale. Yo estoy sacando gate. Hasta sale a gas, tío. Sale a gas. ¿Cómo es posible esto? Yo aquí ya tengo la primera gate. Y él también tiene la primera gate. Se pone a recolectar gas enseguida. Otro pilón. Las gates van más o menos parejas, ¿eh? Claro, es que... Las gates van más o menos pareja. De minerales vamos más o menos parejos. Saca el primer cealot. Saca el primer cealot. Pero algo me dice que Cibernetic Cores va a sacar esto. Bien. Y saca adeptas, ¿vale? Saca adeptas. Y yo estoy sacando aquí valor del army. ¿Cómo se puede saber? Controle. Tenemos un ejercicio más o menos estable. Trabajadores. Más o menos yo gano. Y él tiene un poco más de army. Pero bueno, ahora hago la warpeada. Vale. Él tiene aquí cuatro stalkers. Y yo que... Cuatro fanáticos. Y yo que tengo. Yo tengo... Si ha sido cuando he sacado esto por aquí. A ver, no está. Me gana de army, claro. Pero bueno, después hago la warpeada. Ya tiene el core. Todavía no lo tiene. Le he pegado yo un par de cronobustes. Le he pegado yo un par de cronobustes a esto. Y aquí empiezo ya a sacar más army. Pero no entiendo que pueda haber hecho mal. Minerales, no. Me interesa este. Este es del ejército. Saco el pilón proxy. Y tengo suministro de trabajadores. 23. A ver que tuviera... Que no tuviera... No, no tiene. Tiene un poco más de ejército. Tal vez la entrada ha sido una mierda. Básicamente, ¿no? Con los C a los atrás. Fijaos. Los C a los atrás. Dando vueltas. No haciendo absolutamente nada. Bueno, podía haber ganado ese push. La verdad es que podía haber ganado ese push. Lo que pasa es que los C a los no han hecho absolutamente nada. Y a partir de aquí, mira. No ha estado mal. O sea, no ha estado tremendamente mal. Tiene mejoras. No tiene mejoras. Han sido los... Claro. Yo creo que ha sido la posición del army. Y sigue estando igual. Sigue estando el army igual, ¿eh? Suministro del ejército. 26. 12. Sí, es sensiblemente más bueno. Pero esto se puede arreglar con un poco de micro. Pues aquí sigo cagando army. Él tiene un montón de dinero. A ver cómo se hace para saber el... Minerales. Minerales asesinadas. Ha matado mucho más gente. Vamos a ver si lo puedo arreglar esto. Vamos a probar. Porque no me acaba de convencer. Yo creo que incluso un push de adeptas podría haberme ido mejor. Vamos a probarlo una vez más, ¿eh? Vamos a personalizada. A refriega. Y vamos a ir al mismo mapa. Para hacer lo que hemos hecho antes. Y probaremos con esa dificultad. Porque en fácil es demasiado fácil. Así al menos te obliga a tener una build un poco más consistente. Y voy a jugar seguramente la última. Y me pondría a componer. Porque si no me van a reñir. Aleatorio. Porque Juan juega protos. José juega cerc. Y Carlos juega terran. Entonces va a ser aleatorio. Y vamos a ver si esta vez va mejor, ¿eh? Y la pregunta es, ¿por qué hago el proxy? ¿Por qué tengo que hacer el proxy? Bueno, cuando pongo el warp tiro las tropas para adelante y ya está. Es una tontería. Estoy perdiendo tiempo. Esa diferencia de tiempo es una tontería. Si total voy a desarrollar el warp. Y voy a hacer una segunda tirada de bichos allí. ¿Qué más me da? ¿No? O sea, bien pensado. No sé. Igual no tiene mucha lógica. Pilon al 16. Pilon al 14. Estoy haciendo mal esto. Vale. Entonces ahora cuando tenga esto de aquí, tú plantarás un pilón. Un poco más aquí. Y te vas a molestar. ¿Vale? Y te llamarás 2. Serás el scout número 2. Espero que los flikis vean completo este vídeo para poder ayudarme. ¿Vale? Mi intención es con este scout empezar a molestar un poco. ¿Vale? 3. Y lo pondremos aquí. El rally point aquí. Si es terran, puedo empezar a encordear un poco, tal vez. ¿Sabes? Y 16 va el... Esto de aquí. Vale. Es que no entiendo. 15 asimilador. 16 pilón. Pero en 16 todavía. Y tan pronto como acabe esto, vamos a ver qué tengo aquí. Cerca. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Y se quedará aquí para molestar un poco. Qué está haciendo el pool. La pool. Tres que recojan. Bien. Y tú te vas a encargar de construir el core. Aquí. Y otro pilón. ¿Vale? Así nos quedamos superblocks. Vamos a ver qué vamos por aquí. Aquí. Ah. Un Cialutz. Casi se me olvida. El cronobús creo que lo voy a... No sé. Claro. Es que lo estoy guardando. Apenas lo he usado aquí. Tendría que haberlo usado al principio. Porque desconozco. Mira. Paso por en medio. Tenemos aquí... Bueno. Me persiguen las latigas. Pero voy a correr como una perra hacia casa. Y ya está. Y el escudo se regenera mientras tanto. Igual es momento de sacar la segunda gate. No, es momento de sacar el Starker. Y esto de aquí y cronobustearla. Y esto de aquí también. Y tú a recoger. Tú te llamarás uno y serás quien recibirás el army. ¿Vale? Estoy a 27 tal. Estoy... Bloque de aquí. Entonces. Vale. Y no lo persiguen. Vamos a ir aquí para adelante a ver cómo pasa esto. Y a lo mejor lo que voy a hacer es sacar cuatro puertas. Y voy a sacar otro... Voy a sacar otro pilón. Vale. Otro pilón que estoy a punto de quedarme bloquet. Y otra gate. No. Otra gate no. Otro bicho de estos. Y el bespinón... Tendría que haberlo hecho ahí. Vale. Vamos a tres gates. Algo estoy haciendo mal. No me cabe convencer cuando busteamos esto. Aquí vamos a ver qué unidades tenemos aquí. A ver si veo roaches o no. A ver. Saca un sentry para que vaya cargadito. Y la cuarta y la tercera gate. No sé si está bueno construir las gates de esta manera tan desordenada. Voy a sacar... Último crono boost. Y este va a sacar un pilón. ¿Vale? Que no esté en un lugar que no esté muy visible. Bueno, que hay overlord, ¿sabes? Y mi army se va para adelante. Porque esto está a punto de acabar. Y no voy a usar... Vale, voy de para allá. Vale. Investigación. Ahora se convierten automáticamente en bichos. ¿Vale? Es más eficiente. Minutos 3.36. Voy a empezar el punch, ¿eh? Y vamos a empezar la warpeada. Hostia, que vienen, tío. ¿Y este qué está haciendo, tío? Cállate. Una ronda más de warpeo. Tendría que sacar Céalos, tal vez. Tal vez. Vale. Céalos delante. Céalos delante. Este va a morir. Céalos delante. Y el resto detrás. Venga. Antes he fallado por eso. Bueno, gano. Esta vez gano. Esta vez gano de calle. Mientras tanto sigue el warp. ¿Gano de calle? ¿Estoy seguro? No gano de calle. ¿Qué coño? Me matan. No gano ni a la IA fuerte, tío. En mierder. Se van. Se retiran. Tío, pues... Tío, pues... Un montón de CEAS. Vamos a sacar aquí. Debo construir pilones adicionales. Van a morir. Venga. Vale. Ya están aquí. Hacen la SPA. Creo que mejor así. No, tío. Es que está cagando aquí a Armi. Como si le fuera la vida en ello. Bueno. Sí, sí. Ha ido bien. Ha ido bien. Ha ido mejor esta vez. Vamos a ver si consigo... Entrar aquí. Bien. Entonces ahora para adentro. Y a cargarme... A cargarme aquí a tope. ¡Venga! Esto tengo un montón de vespleno, tío. Tengo un montón de vespleno, tío. Reina fuera. Kukas fuera. Bueno, esta vez le ha ganado, ¿vale? Vamos a poner el... Que me plante un pilón aquí de la mierda. Y ahora simplemente a cargarse... Mira, incluso cargándose Overlords. No, vamos a ponernos cerca de... Vale. Te planteas un pilón ahí. Vamos a sacar. Demasiado vespleno, ¿eh? Bien. Esto está yendo bien. Este que respire un poco. Este que respire un poco. Ya está. Bien. Vamos a cargarnos el Roach. No, no. Hay que... Hay que fijarse en el army, ¿vale? Este está muy tocado. ¿Ves? Ahí he tenido una unidad gratis. ¡Eh! ¿Qué hacéis aquí, tíos? Mira, Dector. Voy a sacar a Dectas. Ni que sea para saber cómo coño van. Bueno. Al menos he ganado. A ver. No hago Prozzi. Pero es que en realidad gano tiempo, ¿verdad? En realidad ya estoy ganando tiempo. Vale. Ya no hay cucas. Tú vete de aquí. No tienes por qué. No tienes por qué meterte aquí. No tienes por qué meterte aquí. Vete aquí. En retaguardia. A ver. ¿Cómo funciona esto? Tiene una traslación. Tiene bonificación. Vale. Bueno. No lo sé. No sé muy bien cómo funciona. Sí. Me ha ido bien. He ganado difícil. Carlos me decía que estaba ganando a dos ordenadores en difícil contra él. O entre ellos. No me acuerdo. No. Entonces. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Puntuaciones. Vamos a ver. Voy a hacer la última. Más o menos creo que está siendo relativamente eficiente. Rendimiento. Están las gráficas. Valor del ejército. Aquí está el primer engage. Que es algo bien parado. Y aquí es cuando la lio parda. Seguramente porque tenía el army bien colocado. Fijaos. Pan. Bajada. Ritmo de recolección. El mío ha sido más constante. Me ha sobrado muchísimo Vespeno. Obreros activos. Aquí ha sido la caída. Experiencia. Esto me da igual. Voy a volver a jugar. Bueno. Voy a volver a jugar. Pero bueno. Unirse a sala. Estoy entrando en la sala. Creo que voy a repetir. Más que nada para que los frikis vean. A ver si está correcto. Creo que en muy difícil no me lo paso. Vamos a probar. Más difícil. Qué coño. Más difícil. Qué coño. Estamos aquí. Probablemente pierda. Tengo que hacer una muy buena macro. Y muy buenas unidades. Tal vez sacar una primera sentry bien colocada. Y los fanáticos delante. Y un poquito de micro. Que no estoy haciendo nada de micro. A ver. Ya estoy pulsando control 6. Vamos allá. Tía Bioligaming. Para Guardians y para Deu Perkins de fotografía. Son la una. Tengo que componer media hora. Me he propuesto componer cada día un ratito. Y los cronobustes. Esta es otra. Vale. Sacar aquí. Bueno. Al menos ya voy controlando los mapas. Un poquito mejor controlados. ¿Qué parecía eso allí? Vale. Vamos a hacer el curro que se va a hacer el scout. Es importante. Si es terra. Insisto. Tener un poco de micro para joder. Y construye. Vale. No está mal. No está mal de timing. Que está bastante bien todo. El curro este va para allá. Empiezo a notarme un poco más suelto en cuanto... El asimilador viene en 16. Estamos allí. Ah, se saca el asimilador y la segunda gate se sacan juntas. Vale. Vale, vale. Tengo que recoger... Otra vez. Zerk, tío. Qué mala suerte, tío. ¿Cuántas partidas Zerk he tenido? Vale. Entonces, ahora cuando esto acabe, cojo tres y tú te vas a ir aquí a construir una barraca más. Una gate más. Y el asimilador. Vale. Y así, de esta manera, vamos a hacerlo todo lo bien que podamos. Un cealot. Bueno, not bad, ¿no? ¿Cómo estoy de energía? 78. Yo creo que voy a probar aquí. Voy a esconder un poco este. O sea, que sea tan evidente. Ahí está su expa. Oh, supply, supply, blockade. Supply, supply, supply. Coño. Segundo pilón, tío. Me va a joder un poco. Bueno, tarda, tarda un poco. En el hecho, ¿por qué esto qué es? Cuatro de tres, tres de dos, ¿esto qué es? Sí, lo sé. Lo sé. Ya estoy, supuestamente, ya estoy aquí a tope. Y aquí saco un fanático. Sí, que vienen, te digo, que vienen aquí, que está aquí. Y tal vez, cuando hay que plantar, vamos a ver a qué van. Pero supuestamente, esto es para, más que nada, ver qué está haciendo mi contrincante, ¿vale? Stalker. Bueno. Cucas, otra vez, ¿eh? Necesito otra allí para plantar el pilón. Entonces me voy para allá. De hecho, antes de irte, tú vas a construir cosas. No, aquí no. Aquí voy a atascar. Aquí. Vamos, vete. Con un bustear. Con un bustear. Quiero otro Stalker y quiero... Oh, no me puedo creer que me esté quedando supply y bloque, tío. Esto va a tener un coste bestia. Esto va a tener un coste bestia, tío. Ya que estás, vas a construirme otra gate. Y otro... Esto, mira. El tema de que das a supply y bloque me va a costar las partidas, ya verás tú. Vamos para adelante. Y tú vas a construir un pilón. Aquí, por ejemplo, ¿eh? El army se va para adelante. Vamos a ver... Vamos a mirar cómo bustear esto. No voy a hacer... Voy a hacer un segundo asimilador. Un segundo asimilador, si algún día ver. Coño, hasta aquí va a andar el atajo. Vale. El army era como de coger... Seleccionó todo el army. Me da tiempo de sacar... No, no me da tiempo. Vale. Mejora completada. Vale, tú acabas. Vendrás para acá. ¡Oh, mira! Mira, ya me han pillado. Venga, convertidos. Tío, pero es que, claro... Esto es muy importante. No, no sé si era muy importante, pero aquí lo tengo. Y el tiempo que esperamos, vamos a hacer un pilón más y dos gates. Porque así aprovechamos la recolección. F2. Pajo en uno y veníos para acá, todos. Tío, venga. ¿Ese qué hace allí? Está llegando. No sé si el push este tendría que haber salido antes, eh. Vale, colocamos bien el army, coño. Que siempre pasa algo lo mismo. Vale, me pida con la lluvia. Y para adentro. Hostia, estos que hacen ataques en área, tío. No sé ni cómo... No sé ni cómo gestionarlos, tío. Vamos a hacer un focus. Vale, focus a este. No, me están reventando, tío. Es que tienen ataque en área esos, tío. Es que tienen ataque en área. Estoy jodidísimo. Con pocas gates, además. No, tío. Lo he hecho mal. Se nota que es muy difícil ya, eh. Se nota que es muy difícil. Mira, tío. La vida de la caída de army bestial. ¿Me estoy cogiendo gas de dos? No. Venga, esto está bastante perdido, eh. Más como que los celos tienen velocidades de caminar diferentes. No, eso. Eso. Ahora tendría que ir para atrás y cambiar a otro tipo de ataque. Expandirme. Eso no lo puedo ganar. Vamos a probar de jugarlo, va. Vamos a probar de expandirnos. ¿Cuál es la expansión buena? Esta de aquí. El army se va a ir... Se va a quedar por aquí solamente para encordiar. A la segunda. No se ha expandido. Bien. Voy a ver si he expandido por aquí. Y vamos a tegear un poco. Vamos a sacar el robo. Vamos a ir a estelar. Necesitas más gas de espino. Vale. Y he sacado espacio. Vamos a mirar de teckear un poco. El push no ha funcionado. No pasa nada. Tengo army aquí. ¿Dónde está mi army? Necesitas mis habilidades. ¿Es posible que nos hayan expandido? ¿Será posible? Vienen a pushear. Vienen a pushear. Vienen a pushear. Tengo que sacar algo que vuele. Tengo que sacar algo que vuele ya, tío. No sé cómo coño hacerlo. Vienen a pushear. A ver. Si aquí no tengo forja ni siquiera, tío. Y esto va a tardar bastante. Atacan nuestro pilón. No pasa nada. Que ataquen el pilón. Tengo que sacar voids pero ya, tío. Vale, void raid. Ven acá. Voy a sacar forja también por si puedo parar el push. Tengo army, tío. No tengo nada, tío. Y aquí están. Con que saque... Con que saque un puto... Un puto... Lo... Un puto void me va a bastar. Pero esto ya lo doy por muerto. Voy a mirar de salvar lo que pueda. Cronobusta el void. Venga. Es que no sé si esas unidades disparan arriba también, ¿sabes? No sé si disparan arriba. Creo que tienen un... Tienen un modo que sí que disparan para arriba. Vale, ¿veis? Entonces esto, todo esto tendrá el rally point aquí. Vamos a cronobustear. Y me... Y esto es que maten algo. Se me va a llevar la base por delante. Pero bueno, voy a mirar de hacer army a tope. No. No, no, no. No me interesa perder estas unidades. No me interesa para nada perder estas unidades. No me interesa para nada. ¿Quién ha disparado? Venga. Cinco. A cargar voids. Tío, que no me matéis las unidades, coño. Huye. Huye, huye. Pues lo tendría que coger de otro lado. Porque aquí ya no queda. ¿Tú qué haces? ¿Dónde salen los voids? Vale. Hostia, saca un oráculo. Sin querer, tío. ¿Quién está atacando la base? Las cucas, tío. Qué listas son, tío. La guía es muy tonta. A ver. Seis. Tío. Cambio a más... Tío, qué he hecho, tío. Estoy sacando las mierdas estas, tío. Ey, pero atacate el... Esto, tío. Ah, se entierran. Claro. Matadlo ya, tío. A ver, esperáis. Venga, vamos a pushear aquí la segunda y a hacer... ¿Ves? Es que me equivoco de atajo. No, este está bien. Este está mal. ¿Quién está atacando? Ah, se entierran, tío. Va, voy a coger los oráculos que son rápidos y que hagan su trabajo. Mientras tanto, los voids... Claro, tío. Me están aquí jarraseando y estoy haciendo el tonto muy... Uf, qué tonto, tío. Venga. Fíjate qué manera de trolearme la puta hía, tío. Claro, no estoy recogiendo nada. ¿Cómo se hace para disparar? Han sacado hidras, tío. Uf, qué mal, qué va, qué va, qué va. Se lo he perdido. Muy mal. Muy mal. Contra eso no tengo nada que hacer. Ni con micro, ni siquiera. A ver si puedo pulclear un poco aquí. Estoy tocadísimo de... Voy a mirar de jarrasear un poco aquí. Vale. Me cargo al menos unas reinas. Está sacando más hidras. Qué va, tío. Estoy recontraperdido. A ver si con un más... Qué va. Esto no lo gano ni de coña. Vamos a lucharlo porque es el último que me he hecho hoy. Venga, recoge cosas. Sigo con el más... Con el más... Que no es en las habilidades, tío. No, es que no dispara, tío. Tengo que desactivar el rayo de pulsos. Vale. Entonces vamos a menos... Mirar de tener controlado esto de aquí. Cinco se va aquí. Otro void. Y vamos a mirar de cargarnos lo que podamos. No tengo Vespeno. Pero tengo que recoger... Más Vespeno aquí. Y vosotros tres aquí. Y a recuperar mi economía. Vamos a menos... Si podemos cargarlo con alguno del Lord. Y tenerlo a dos bases. Y intentar de macrear a tope. Porque si no... Lo sé, que necesito más Vespeno. Déjame vivir. Vale, nos ha expandido. Vamos a mirar de por culiar un poco, eh. Es lo único que me puede salvar ahora mismo. Aquí. Ser más listo que la IA. Vamos a ver. Voy a construir algún otro pilón. Vale. Más núcleos prismáticos conectados. A ver si me puedo cargar... Esto de aquí antes de nada. Es que no sé qué hacen estas, tío. No sé. Las habilidades de... Me cargo la reina. Me cargo... Esto de aquí. Y vamos a conectar más naves que matan cosas. Vale. Con el más este. A ver si puedo cargar cualquier cosa de aquí. Aquí... Aquí quién hay. Un overlord. Me voy. Me voy rápidamente. No tengo ningún problema en irme. Aquí ha habido bastante daño. Hostia, me ha infestado esta mierda. No puedo usarla. Antes yo usaba para navegar... Vamos a hacer la tercera SPA. Y controlar y controlar... Que... Que evidentemente... Que evidentemente... No se ha expandido más. Vale. Tercera gate. Tercera. Nos enfrentamos al enemigo. Oh, tío. Que me han echado no sé qué. Esto ralentiza un montón. Bueno. He podido esquivarlo como pueda. He podido... Está expandiendo la tercera, ¿vale? Entonces... Es momento para empezar a porculear, ¿vale? Porculeamos porque su micro es desastrosa. Me dispara al cielo. Me voy a cargar esto de aquí. Vale. Cinco se va aquí. Me cargo unos cuantos curros. Me cargo unos cuantos overlords. Voy a ir a esto. Si no es tonto, me sacaría corruptores, ¿sabes? ¿Es el momento de expandirse, tal vez? No tiene suficientes minerales. Venga, vamos a molestar por otro lado. Como poco a poco voy liándola. ¿Ves? Es que es muy mala la IA, tío. Aquí yo creo que ahí tengo... Sin arriesgar unidades. ¡Eh! Veníos para acá que os van a reventar. No, no os van a reventar. Son solamente dos hidras. Fijaos. Vale. Me cargo esto. Me cargo esto. Me cargo... Vale. Campo de minerales aquí cargándome army. Vienen estos. Vale. Buah, tío. ¿Veis la IA lo tonta que es? La gana es a macro. No he hecho nada absolutamente de mejoras, tío. Bueno, ya está ganado esto. Debo construir pilones tradicionales. Bueno, ya está ganado esto. A priori, sí, muy mal tendría que hacerlo. ¿Dónde se hacen las mejoras de las naves? Bueno, ahora vamos allá por la segunda. No tengo ninguna prisa. Vamos a hacer un ataque a la economía. Voy a controlar también. Estas son las larvas que las podemos freír, si acaso. ¿Esto qué es? Hostia, un oráculo. Vale. Bueno, ya está. No tiene army. Ha sido mala posición, realmente. A ver, que he visto. Claro, si tú ves eso, tienes que sacar más corruptors. Se entierra. Y yo, evidentemente, no tengo ni una puto, ni una puta... Es que tengo que arreglar eso. Yo antes usaba el espacio para navegar entre bases. Y actualmente no está así. Miraos, lo que sucede es que... Está haciendo el cabra, básicamente. A ver, ¿veis? Que me navega a la última... A la última... A la última... ¿Cómo están las bases? Ah, no, esto ha ganado. ¿Veis? Yo estoy acostumbrado. Tengo que ponerlo. Tengo que arreglarlo esto. De manera que... No me haga tonterías de estas. Me saca mutas a buenas horas. Venga, pasando de esto. Y ahora vamos a ir directamente a la Gran Espira. Que es lo que me puede joder la vida. ¿Vale? Vamos a las reinas. Matamos a la Gran Espira. El rayo está. Tengo que recordarme cómo se hacían las mejores... Las mejoras de... Ya lo diré. De... Lo que estoy viendo es que el... El oráculo requiere bastante skill. Ahora mismo, en el nivel que tengo yo. Ahora lo que ha hecho ha sido una... Una estrategia Super Lamer. Quiere rendirse. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Vale? Vamos... Solamente me interesa observar... El momento... ¿Qué ha durado esto? Rebobinar. Quince minutos ha durado. De tiempo de volvizar. Son diez minutos. Me interesa más ver las gráficas. Voy a abandonar esto. Voy a abandonar. Me interesa más las gráficas. Estos son los logros. Abandonar la repetición. Vamos a ver las gráficas. De... El momento que he decidido hacer la transición hasta el spa. El ordenador se expande muy tarde. Muy, 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 muy tarde. Entonces, quiero ver el rendimiento. APM es 110. 110 APM es... Voy a hacer una captura. Imprimir pantalla. Recursos no consumidos. Bastante pocos. Tiempo en límite de suministros. 42. Esto es muchísimo. Esto es muchísimo. Obreros creados 55. Lo has hecho mejor que tu media. Creo que estaban bien las bases. Creo que estaban bien. Creo que la primera, la main, no estaba tan bien. Recursos. Esto me interesa. Las gráficas. Vale. Este es el momento en que decido transicionar. Que ha sido... Que me he presentado allí. Y el push no ha sido suficientemente bueno. Por macro o por micro. Vamos a ver el ritmo de recolección. Mucho mejor el que yo. Aquí he tenido... Esto ha sido la pérdida de army. Y aquí ha sido cuando he atacado. Y aquí ha sido... El valor del ejército. Fijaosla. Ahí ya están tontos. Atacas de un lado y se van todos para allá. Me he cargado 3, 4 cosas. Me voy para otro lado. Con los Void Lords. Con los... Rayos del vacío. Que son lentísimos. Y aquí el valor del ejército es Engage. Súper mal colocado. Que me ha ido enviando tropas. Hace ahí. A click se va para adelante. Bueno. No lo he dejado expandir en la tercera. He tenido más o menos control de su mapa. En el caso de que pierda contra Carlos una de ellos. También una transición a más aéreo podría ser muy buena. Porque no creo que se pudieran defender muy bien. No lo sé, amigos. Esto lo iremos viendo. Sea como sea. Muchísimas gracias por ver este vídeo con retraso. Y nos vemos en el siguiente. Bronze League Heroes Pizza and Beer Edition. Chao.